Y la tía Marcel. Ah, mira, de hecho, ahí viene. Se ve súper bien su camioneta. Sí. Dicen que todas las noches le ponen una mascarilla entiedad. ¿Cómo crees? Es un Toyota, por eso se ve como nuevo. Hola tía. Toyota como nuevos es el programa de autos certificados que te ofrece una garantía de tres años, asistencia vial y atractivos planes de financiamiento. Toyota como nuevos, la manera más fácil y segura de estrenar. Toyota. Mejores autos, mejores momentos.